Argentinos Argentinos De norte a sur Recorriendo Argentinos Gente y paisajes Conociendo Argentina Cruta, mate Y una aventura Argentinos En Argentina Bienvenidos a un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Y en esta oportunidad Un especial, el primero de muchos especiales Destinos y sabores Con mi amigo Rodrigo Cascón Bienvenido, Rodrigo, ¿todo en orden? Bien, todo bien, excelente Buen gusto, un gusto Como bien dijiste vos, es un especial Porque no vamos a meternos solamente En el destino turístico Sino que además vamos a ahondar un poco más en la gastronomía Y para eso, viniste vos, por supuesto Junto a los chefs locales Junto a los chefs locales Y cocinando cocina regional también Exactamente Y vos no sabés Aparte el lugar que conseguí acá En Luján de Cuyo Para que visitemos en este primer especial Algo estuve viendo Pero me parece que estaría bueno recorrerlos juntos ¿Qué te parece? Vamos, vamos Una cosa de locos Sean todos ustedes bienvenidos a Luján de Cuyo Este lugar concentra los mejores paisajes mendocinos Que por supuesto recorreremos en este capítulo Pero no solo eso Sino que también Degustaremos la mejor gastronomía local Y nos deleitaremos con los mejores vinos argentinos Y por eso Junto a Pablo Chef de Bodega La Madrid Vamos a cocinar dos recetas regionales Comenzando con un chivito adobado a la estaca Con todo el sabor de Mendoza Y por supuesto Las mejores empanadas mendocinas al horno de barro Acompañadas por el mejor vino de la zona Y así Comienza Destinos y Sabores Bueno, Rodri, bienvenido a Bodega La Madrid Oh, que paz que hay acá, eh Este lugar es increíble El verde Mirá las rosas amarillas No se pueden creer No, tremendo, tremendo todo Y la paz que se siente es hermosa Y esta zona, particularmente de Luján de Cuyo Que es de las que más bodegas tienen Y de las más antiguas Y de las más antiguas Esta por ejemplo de 1890 La parte del casco histórico De la bodega Que es donde está funcionando por ejemplo Restaurante Porque tiene un restaurante Y también tiene alojamiento Ah, y vos sabés que La Madrid O sea, la bodega La Madrid Es el nombre en honor al apellido De la madre del dueño Por eso le pusieron La Madrid Que era el apellido de ella Hay un montón de cosas por descubrir Las mesitas Mirá, abajo de los árboles Ya no se puede creer Te querés quedar todo el día acá Y obviamente si hablamos de gastronomía Y vamos a ver la gastronomía De esta bodega Hablamos de empanadas mendocinas Estamos en Mendoza No puede faltar eso, no? Y bueno, si hablamos de empanadas mendocinas Vamos al encuentro ya mismo del chef Que te parece? Vamos a ver Buenas Bienvenidos, como andan? Como estas? Todo bien, como están ustedes? Muy bien Como estamos? Muy bien, por suerte Vamos a probar rica comida regional, no? Y si hablamos de comida regional Lo que yo le venía diciendo Es que estamos en Mendoza Necesito que hagamos en conjunto Unas empanadas mendocinas Perfecto De 10 las vamos a hacer seguro Unas mendocinas increíbles Increíbles Vamos a hacer uno de barro Y seguramente No solo empanadas mendocinas Sino que también vamos a probar chivito Un chivito de las tacas Si les parece bien lo hacemos Que rico Estamos en época de chivito ahora, no? Arranca la temporada de chivo Recién está arrancando Ahora que estamos en noviembre Y ahí empieza el calorcito Y empiezan los chivos Así que vamos a intentar Chicos, me voy a preparar ustedes A lo suyo A lo suyo Por supuesto A cocinar querido Vamos, vamos, vamos Bueno, estamos acá ya con Lucas Tenemos acá el chivito El tamaño justo Como corresponde Puede ser el adobo Vamos a hacer el adobo Sí, exactamente Vamos a arrancar Igual Yo creo que antes de arrancar Con el chivito Y antes con la receta Lo primero que tenemos que hacer Es servir un vinito Ah, bueno, bueno Me recibís como corresponde Como corresponde Que tal? Angie Un gusto ¿Cómo les va? Enóloga de nuestra bodega Este es un vino rosado Es un rosado Vamos a empezar Con un rasadito Y después vamos a continuar Con los tintos ¿Cuál? Es un rosado De la línea Zunzum Rosado de cabernetram Buenísimo Bueno, muchas gracias Salud Salud Bienvenidos Tenemos el chivito Contame con qué lo vamos a adobar Bien, lo primero que voy a utilizar Es un aceite de oliva nuestro De la Madrid Premiado Un aceite de oliva extra virgen Que es un blend Perfecto Y lo vamos a ir combinando Con diferentes especias Que hay acá un poquito de pimienta Orégano Pimentona jimo oliva Pero puede ser a elección también Combinamos todo y con eso adobamos Me gustó la sal de oliva La sal de vino La sal de vino Malbec Las preparamos nosotras Así que con eso espectacular Hermoso Para armar este adobo Mezclamos en un bowl Junto con el oliva la Madrid Todos los condimentos Luego pintamos muy bien el chivito Y lo firmamos en la estaca Para llevar al fuego durante dos horas Del lado de los huesos Bueno y ahora si Tenemos el chivito en la estaca Así que la idea ahora es hacer las empanadas mendocinas Y quiero que me cuentes ¿Cuál es la diferencia de la empanada mendocina que hacen acá en la Madrid? Bien, bueno Es un debate la empanada Viste que siempre tiene varias cosas Y varios cambios Nosotros lo que vamos a hacer Por lo general Se dice que la empanada mendocina Tiene dos partes de cebolla Por una de carne Ok Eso como lo clásico La carne picada habitualmente Que por ahí en Buenos Aires se le dice Acá se le dice carne molida Carne molida Entonces dos partes de cebolla Una de carne molida Eso como la base A pesar de que igual hay variaciones y cambios O sea hay mucha gente que yo he visto Que la hacen con menos cebolla O partes iguales de carne y cebolla Eso depende de cada familia Si, si, cada uno Te digo esto para que no se ofenda nadie Seguro Mi abuela lo hacía Y bueno, está bien Cada uno lo hace Seguro, que inviten Lo importante es que inviten Y la vamos a probar Claro, tal cual Pero lo bueno es que tenga el doble de cebolla Que de carne es que queda más jugosa Sí Tiene por lo general mayor humedad Si, cocinamos primero la cebolla El corte de la cebolla también Alguno va a variar Alguno lo pica Otro lo hace pluma Otro lo hace también ¿A cómo lo haces vos? Yo puede ser que lo haga ¿Pluma lo haces? Lo hacemos pluma puede ser Ah bueno, entonces avísame No, está bien Lo podemos mezclar No pasa nada Se cocina primero la cebolla Y a partir de ahí entramos con la carne molida Carne picada Bien Nosotros después vamos a condimentar Eso por lo general Le podemos poner un chorrito de aceite de oliva Y también podemos utilizar un poquito de grasa Entonces con lo cual Las dos cosas se pueden hacer sin problema Bien Eso es algo que también va a gusto de cada uno Le ponemos un cuarto de huevo duro Y le ponemos una aceituna entera si quiere Claro, en vez de mezclar y picar todo el huevo Y ponerlo, mezclarlo todo Después eso queda lo que queda vos Se especializa en ponerle un cuarto entero Correcto Para que quede el huevo seguro dentro de la panada Exacto, cada uno recibe su cuarto de huevo Pero bueno, eso puede variar También la gente lo puede picar Y se puede integrar y no va a pasar nada Está todo bien Bien, bien, bien Y los condimentos es Cebolla, pimienta, un poquito de ají molido Un poquito de por ahí pimentón No puede faltar nunca el orégano Que es característico de esta zona Siempre el orégano es seco Y si lo podemos tener fresco Y lo secamos nosotros, es espectacular Y el comino que a mí me gusta ponerle un poquito Que por ahí suele asociarse más a la parte del norte Pero que también le ponemos un poco Una cucharadita de comino para que no invada Pero sí que aporte un sabor Sí, aporte un sabor, exacto Bien Y la carne para que vean Se ve bien es carne Está cortada a cuchillo Pero está cortada chiquitita Claro, la picamos nosotros Para que no sea una carne molida de máquina Sino que tenga un poquito de textura De textura, perfecto Y ahora sí Ya tenemos todo listo Para llevarlo al fuego en una sartén Comenzando por la cebolla Para luego agregar la carne Y el resto de los ingredientes Bueno, ya hicimos todo el relleno Acá con Lucas Con el chef de acá El local de La Madrid Y estamos ahora con Esteban El intendente de Luján de Cuyo Que antes vamos a ver Si podemos hacer un buen repulgue Pero antes del repulgue Quiero que nos recomiendes Que me recomiendes a mí Y nos recomiendes acá A toda la gente, al público ¿Qué nos recomendás para venir a hacer acá A Luján de Cuyo? Primero que coman empanadas Que no haya hecho el repulgue yo Porque no va a salir tan bonito Pero un hijo Pero en Luján tiene un montón Tenete fe Bueno, tenemos un buen maestro El carrizal Para comer pejerrey Una buena tarde Al costado del lago Potrerío Deporte de montaña Actividad Bien de aventura Y en todo lo que es Luján Tenés la mejor oferta enoturística Ahora estamos en el distrito de las compuertas Pero tenemos en Agrelo Las mejores bodegas de la Argentina Están en Luján 70% de la oferta enoturística De la provincia Está en nuestro departamento La mejor gastronomía Los mejores vinos Y un gran paisaje Obviamente la montaña como marco estelar Así que la invitación abierta para todos Eso lo estuve viendo El resto lo voy a ver después de cocinar Y de comer acá Bueno, vamos a trabajar Bueno, ponemos una cucharada De relleno Hay una cucharada de un poquito más Depende Entonces, no hay que llenarlo mucho Porque si no después lo que va a pasar Es que no vamos a poder cerrarlo Una buena cucharada está perfecto Muy bien Mojamos los deditos Y simplemente uno de los costados Nada más vamos a mojar Para que no tenga tanta agua Y después no se nos pueda abrir Y ahí sí Vamos a cerrar Cerramos arriba Y cerramos toda la empanada ahí 12 13 Y el cierre 14 15 16 Y el cierre Bueno, se nota quién es el experto Bueno, igual Bastante bien Hemos zapado Es mucha gente que ha practicado Y ha hecho cosas que son Esto por lo menos te va a retener el relleno Y lo vas a poder cocinarlo Así que está bueno Lo importante es el maestro Así que nos falta ir al horno a barro Muy bien Perfecto Aquí pintarla y al horno Y al horno Vamos Ya el chivito está a punto de salir Así que ya estamos a punto de probarlo Tenemos las empanadas en el horno de barro Creo que para un buen cierre Lo único que falta es un buen vino ¿No, Angelina? Perfecto Sí Nos vamos a acompañar con un Malbec Gran Reserva Cosecha 2021 De nuestros viñedos más antiguos Que se llama Matilde Así que vamos a probar Es un Malbec Donde tenemos 18 meses en crianza Con barrica de roble francés Así que bueno Es para ir Acompañando La verdad que gran combinación Chivo, empanada, vino ¿Qué más, no? Lo mejor de Luján Lo mejor de Luján Buena onda, gente Gracias Salud Por favor, placer Gracias por la invitación Si te gustó lo que estás viendo Podés revivirlo En nuestro canal de YouTube Argentinos por Argentina Oficial Allí encontrarás Los capítulos completos De los diferentes destinos turísticos De nuestro hermoso país Quédate ahí Porque en el próximo bloque Tenemos mucho más para ver Chivo, placer Chivo, placer bueno rodri acá vos sabías que en la madrid tienen por ejemplo una visita guiada donde te muestran todo el proceso de cómo se hace el vino y vienen turistas o sea ahora me toca trabajar a mí bueno bola ahora y esta vez vas a disfrutar así que ahí nos están esperando para comenzar bueno adri acá estamos entonces arrancando la guiada turística en la madrid exacta y como la empieza bueno obviamente la copa está vacía entonces vamos a empezar llenando la ok después de ahí nos vamos a ir a dar un paseo para contar cómo hacemos el vino en esta bodega que es una de boutique así que bueno a ver vamos a arrancar vamos a hacer un poquito acá autoservicio no se animan vamos vamos en bodega la madrid podés vivir una experiencia realmente única se trata de un tour guiado por todas las instalaciones en la cual vas a aprender acerca del proceso desde la uva hasta el producto terminado si sos amante de los vinos no podés perderte esta actividad bueno dónde estamos adriora bueno estábamos en el corazón de la bodega esta es la sala de barricas que hacemos acá añejamos el vino guardamos el vino este proceso es importante porque nos permite elevar todo esto que traemos del viñedo esa fruta tan maravillosa este no nos da la posibilidad de darle esta crianza al vino este que va a ser que bueno tengo una vida mayor más y también una expresión bueno nuestros vinos van desde nueve meses la línea single vineyard hasta nuestros íconos están dos años en barricas de este tipo mayormente usamos barricas de roble francés excepto para guillermo que es un vino un cabernet sauvignon en honor al dueño de nuestra bodega guillermo garcía la madrid y ese sí va en barrica de americana pero bueno es digamos como digo si sienten el aroma es importante lo que la barrica también le transmite al vino esos aromas terciarias así que bueno nada nos gusta mucho este lugar y recibir a los turistas acá y por supuesto que esta recorrida tiene que terminar de la mejor manera es por eso que nos dirigimos hasta la increíble cava que posee la bodega para ahora sí poder degustar los mejores productos de la marca acá termina todo acá termina esta es la cava un lugar súper especial acá tenemos todas nuestras etiquetas que son guardamos y en argentina tenemos 36 etiquetas y algunas más que hacemos para clientes del exterior así que bueno este lugar es mágico el favorito y dermo de sus hijas así que nada un gusto haberlos tenido por acá los esperamos salud para ustedes el gusto nuestro haber venido le invitamos a toda la gente que si viene a mendoza por supuesto venga a la madrid que lo sigan en instagram si es la madrid wines ahí va y que se hospeden también que tienen unas habitaciones preciosas que vengan al restaurante a comer también excelente y a rodrigo por también ser parte de todo esto nos fuimos hasta la localidad de chacras de coria para visitar un emprendimiento muy particular se trata de barrio chino que es un café bar en el cual degustamos una merienda increíble aunque barrio chino es una casa abierta no solo a la gastronomía sino también al arte en cada una de sus habitaciones vas a encontrar diferentes expresiones de arte para que por ejemplo lleves de souvenir o decores tu casa un súper recomendado de argentinos por argentina si andas por esta zona y no podes venir a la ciudad y no conocer este lugar nos fuimos a cenar a la gloria un clásico restaurante de luján de cuyo que impacta desde la entrada una casona antigua iluminada de tal manera que puede realzar su arquitectura y una vez adentro la cosa no cambia no podés dejar de sorprenderte con cada uno de los rincones de este fabuloso lugar la gastronomía una cosa aparte cocina gourmet porciones abundantes y todo esto por supuesto lo maridas con los mejores vinos mendocinos y como siempre te aconsejamos la mejor manera de recorrer un destino turístico es alquilando un auto ya que eso te va a dar la libertad y el tiempo necesario para disfrutar del viaje de la mejor manera aquí en luján de cuyo tu solución se llama camala rentacar donde vas a poder alquilar los mejores vehículos acordate disfruta de luján de cuyo junto a camala rentacar y seguramente si te gustan los viajes y haces uso de las redes sociales te habrás encontrado con esta imagen en varias oportunidades porque realmente es una de las vistas más impactantes de la república argentina se trata del túnel Cacheuta-Potrerillos que une la zona precordillerana de Cacheuta con el dique Embalse-Potrerillos esto también es luján de cuyo si venís de la ciudad de Mendoza capital primero vas a pasar por uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la provincia que son las termas de Cacheuta para luego sí ingresar en este fabuloso túnel y al salir descubrir la majestuosidad del dique Potrerillos un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre el dique Potrerillos no es solamente un espejo de agua que potencia la belleza del lugar sino que además permite la posibilidad de recrearse a través del turismo aventura y los deportes acuáticos si querés sumarle adrenalina a esta atractiva parada turística podés elegir entre diversas actividades como el rafting, el trekking, el rappel, las cabalgatas, el kayak o hace como nosotros que hoy elegimos hacer, velerismo ¡Gracias! 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 Bueno, nueva experiencia acá en Argentinos por Argentina algo que... no, sí, lo hicimos, lo hicimos en San Luis una sola vez lo hicimos en San Luis pero la verdad que este paisaje realmente es un superador así que vamos a hacer velerismo, señoras y señores estamos acá con Sebastián Mota Sebastián Mota dueño de uno de los veleros que ven aquí detrás nuestro y vamos a hacer una navegación de una hora y media más o menos más o menos ¿Este es el dique Potrerillos? Dique Embalse Potrerillos Ok Es un embalse que se construyó hace justo 20 años y vamos a pasar cerca de la represa en unos momentitos es para abastecer de agua a lo que es la ciudad de Mendoza y energía Ok, perfecto ¿Vos, Rodríguez, hiciste navegación en una vela? Sí Sí, 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 pero no en un paisaje así Así que bueno, vamos a subir en estos barquitos a remo porque en todo el embals en realidad no se puede usar motor salvo que me decías que la policía sí La policía náutica solamente de rescate el resto es todo a vela Todo a vela ¿Todo a vela o a remo? A fuerza motor ¿Motor no? A fuerza de sangre A fuerza de sangre Así que bueno, ¿quién va a remar? ¿Vas a remar vos? Yo le doy Listo, ya tenemos remador así que nos vamos al... Vamos El embalse Potrerillos fue inaugurado a fines del año 2001 El dique alcanza unas 1500 hectáreas de superficie y regula los caudales del río Mendoza formando un gran espejo de agua En este embalse por supuesto que están prohibidos los deportes a motor Bueno, acá estamos con Marita, está haciendo todos los preparativos pero en realidad ya vamos Ya estamos en el movimiento, estamos saliendo como me decías de la bahía ¿no? Exactamente Somos marineros Que difícil salir de la bahía Sí, porque bueno, hay que siempre tener en cuenta el viento y acá por lo general nos empuja hacia la bahía Ok, y nosotros vamos en sentido contrario, para esto hay que jugar mucho con la vela y con el... Exactamente, con la vela mayor y con el timón y con el foque que es la vela de adelante que es la que nos va marcando la dirección Ok, perfecto, una vez que salimos de la bahía ya se pone todo así Una vez que salimos de la bahía vamos a pasear por todo el dique Potrerillos, van a poder conocer la costa norte Bueno, y disfrutar un poco de esa velesa natural que tenemos acá en Mendoza, la montaña Que bien Este dique que tiene un agua... bueno, ustedes lo saben... El agua es increíble Y para los que no saben, estamos navegando sobre el lago que ustedes ven siempre Hay una toma típica de acá en Mendoza que es cuando van filmando saliendo del túnel Se aparece una locura y ahora estamos por irme de... ¡me estoy por ir de espalda! ¡Me lo agarrame! Era para ponerte nervioso Era para agarrarme Seguimos, ¿no? Seguimos Bueno, hay una imagen preciosa que es cuando se sale del túnel Potrerillos Que es una clásica de acá de Mendoza que van a aparecer muchos reírse y muchas historias Y bueno, este es el lugar que ves cuando salís del túnel Estamos en el paisaje que ves cuando salís de ese túnel, una verdadera locura Bueno, y acá estamos con el servicio que brindás también en cada salida con el velero Que sería una picada Sí, ofrecemos un servicio, una tabla de queso con algunos fiambres, aceitunas, frutos secos Algún rico vino local La idea es que no solo se disfrute de la navegación sino también de una experiencia de relajación De contacto con nosotros Por supuesto, en este caso vino de Bandini y de La Madrid La Madrid Que nos acompañan Que necesitamos en este viaje Así que son dos vinos de calidad suprema, muy pero muy buenos Un rosado y uno blanco Un rosado y uno blanco Y bueno, y la picada favorita tuya Como siempre Una picada nunca puede fallar Así que bueno, vamos a degustar esta exquisitez Salud Con la montaña del fondo, una verdadera locura Bueno, muchísimas gracias por esta experiencia Vamos a seguir navegando y ya dentro de poco vamos a volver a Puerto nuevamente Así que muchísimas gracias por todo A vos hacia abajo Que estáis navegando Y bueno, nos despedimos con esta hermosa vista de comida y de paisaje Y ahora nos vamos a conocer una de las fábricas de alfajores más reconocidas de la provincia El sueño de Ariel y Constanza Que hace ya varios años crearon los alfajores entre dos Hoy, la empresa cuenta con dos plantas de elaboración ubicadas ambas en Luján de Cuyo Fuimos a visitar uno de sus tantos locales Este particularmente con una vista increíble de la cordillera de los Andes Y ahí sí, pudimos degustar los diferentes sabores de los alfajores entre dos Deliciosos Si tenés que llevarle un regalo a alguien, el regalo sin dudas, tiene que ser este Bueno Rodrigo, todo tiene un final, todo culmina como dice la canción Que no sé si dice así Sí, bueno algo así, final feliz y con sonrisa porque realmente tuvimos una gastronomía increíble Los mejores vinos, realmente unos paisajes hermosos Mirá, qué más querés Qué más querés, los mejores alfajores del país, chocolates, qué bien que la pasamos Los mejores vinos, no sé si lo dijiste, pero los mejores vinos lo repito de vuelta, tres besos Doble Queremos agradecerles a todo lo que hicimos posible que nosotros estuviéramos estos días acá en Mendoza Están buscando el curso precisamente para donde lo están, pero están bien La verdad que unos genios todos Y bueno, nada, nos vamos alegres, sonrientes, satisfechos, llenos Muy felices Muy llenos también Muy llenos Sí, muy llenos Y con muchos regalitos, que es lo que nos gusta también Así que muchísimas gracias a todos Y como siempre digo, Argentinos por Argentina seguirá recorriendo Y degustando Nuestro país Mendoza Mendoza